Antes que nada esta metedura de pata ocurrió hace mucho tiempo, y Nintendo ya lo compensó todo, pero bueno sigue siendo la grandísima cagada que se mandó Nintendo. Para hablar de este error fatal, debemos remontarnos muchos años atrás. Atari era el monopolio de los videojuegos, luego por hacer muchos juegos de mala calidad, ocurrió la crisis del videojuego. Entonces apareció Nintendo con su consola NES. Y conquistó el mercado de los videojuegos, haciendo que Atari quebrara. Luego apareció Sega para competir con Nintendo, pero Nintendo los ganó. Luego Nintendo sacó su consola Super Nintendo. Y al ver su increíble éxito Nintendo se convirtió en la mejor compañía de videojuegos de la historia. ¿Hasta aquí todo bien, no? Ja 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 ya verán XD. Entonces Nintendo comenzó a trabajar en su próxima consola. Para ello Nintendo planeaba que su consola funcionara con discos en lugar de cartuchos. Por esa razón contrató a Zombie. Para que los ayudara. Luego de unos meses de trabajo, Nintendo decide abortar el proyecto con la siguiente premisa. Y que importa si usamos cartuchos otra vez, si lo importante son los juegos que hagamos. Total somos los dioses de los videojuegos, a nadie le importará. Pero que se fumaron los de Nintendo cuando se les ocurrió eso. Bueno sigamos. Cuando Nintendo despidió a Sony a ellos se les ocurrió lo siguiente. Y que tal si nuestra compañía se dedica también a los videojuegos. Y nosotros pagaremos mucho dinero, para que las compañías externas, fabriquen juegos solo para nosotros y no trabajen más para Nintendo. Muajajajajajajajaj. Y eso hicieron. Sony sacó su consola, la PSX. Pero no se vendió nada. Todos esperaban ansiosos la consola de Nintendo. Y salió la Nintendo 64. Esta consola es un pedazo de mierda totalmente. ¿Por qué? Pues por 3 razones. 1. Usa cartuchos mientras que la consola de Sony usa discos. El problema con los cartuchos. Es que si no los dejas en un lugar seguro todos tus progresos en el juego se borraran. A mi me paso 4 veces. 2. Su mando es un pedazo de mierda. Es incómodo. Y a pesar que innova con el stick analógico, para usarlo necesitas 3 manos, XD. Y 3. Como se dijo antes Sony, que era una compañía poderosa, soborno a todas las compañías externas, para que solo fabriquen juegos para ellos y no hagan juegos para Nintendo. Pero, ¿por qué esta consola fue la grandísima cagada de Nintendo? Pues porque tuvo las siguientes consecuencias. 1. Puso fin a la edad dorada de los videojuegos. 2. Si no hubiera renunciado al proyecto de los discos Nintendo y Sony trabajarían juntos en lugar de competir. 3. Comienza la gran guerra de consolas. 4. Por el odio que tenían los fans de Nintendo, todos depasaron a la competencia en la siguiente generación. Por eso la Gamecube es la consola menos vendida de Nintendo y la PS2, es la consola que más se vendió en toda la historia. Aunque la Wii quizás lo supere. A pesar de todo lo citado anteriormente esta consola no es totalmente un pedazo de mierda. Tuvo 3 consecuencias positivas. 1. Como las compañías externas no fabricaban juegos para Nintendo. Nintendo se esforzó y sacó dos grandes joyas de los videojuegos. Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time. 2. No olvidemos que fue la primera consola en incorporar verdaderos gráficos 3D. 3. Del error se aprende. Nintendo sacó la Gamecube. La cual con su mando fantásticamente cómodo, compensó el mierda mando del Nintendo 64. Además Nintendo ya incorporó los discos. Si se van a quejar de que sean pequeños pues váyanse a la mierda. Porque gracias a este disco no tienes que esperar 30 segundos antes de poder jugar, como en la PS2. Definitivamente Nintendo lo compensó todo con la Gamecube. Es una lastima que no se haya vendido tanto. A pesar de las pocas ventas de la Gamecube Nintendo sacó la DS. La cual fue un éxito y con sus ventas tuvieron otra oportunidad. Y sacaron la Wii. Pero de eso hablaré en otro video. La Nintendo 64 es un pedazo de mierda. Casi lleva a la bancarrota a Nintendo. Además por culpa de esta consola Nintendo pasó de ser monopolio a competir con Sony. Si oyeron bien. Esta maldita guerra de consolas que ocurre en el Youtube. Es por culpa de la Miertendo 64. Pero bueno. A pesar de todo eso la Nintendo 64 sigue siendo una magnifica consola. ¿Saben por qué? Pues por sus juegos. Aclaración. No soy anti Nintendo. Al revés soy Nintendero. Hice este video por las siguientes razones. 1. Porque no soy un fanboy radical como Colrazori Briori. 2. Para que ustedes, los que ven este video reflexionen sobre este tema. 3. Ninguna compañía es perfecta. Luego haré el video, la grandísima cagada que se mandó Sony. Y, la grandísima cagada que se mandó Microsoft. Hasta la próxima.